de que porque sacó su hijo a bailar que porque es un callejerito es cierto, es cierto, porque si yo le he llamado bastante la atención a mi hijo pero si estudia, si estudia, si estudia mi hijo, después del estudio a veces se va a callejear yo le he llamado bastante la atención no, pero es que eso es lo que estaban platicando la otra vez cuando usted venía con su cometerito ahí no, pero la comida no les hace falta a mi hijo, gracias a Dios pero mire cómo está la cosa, mira cómo viene la Odi con su comiderito de comida palmarino y los hijos mendigando en la calle mis hijos no, mis hijos no no, pues solo uno, así de lleno para la madre eso no se expresa de una manera muy ofensiva no, solo los hijos no son verdales tal vez la doctora le da gasto a ella por donde ella le lleva comida no, pero a mí no me va a doler tanto porque si es cierto pero yo le he llamado la atención a mi hijo no te vayas mucho a la calle porque la gente piensa que vos andas buscando comida y comida tenés, aunque sea poco pero si andas buscando comida no, es que le gusta a él yo miro que están todos los cumpleaños cualquier niño, hay bastantes niños que van a los cumpleaños hay bastantes porque tal vez no lo educan en su casa o no le dan comida en su casa hay bastantes mire pues le voy a decir algo mire mis hijos a pesar que yo soy callejero y todo como dice la nora mujeriego y cuanta mierda va pero mis hijos no van así a meterse a los cumpleaños ajá va pero no van a los cumpleaños a meterse va no los cumpleaños pero están en su casa tranquilos así dicen ahí tranquilos estudiando también mi hijo está estudiando usted mira que no está estudiando yo le he dado estudios a mis hijos pero está estudiando primero varios años o no? este... ¿cuántos años ha perdido? segundo ah? ¿cuántos años ha perdido? dos porque ha sido muy abezón porque no le educan bien, es que mire pues Tacha porque la mayoría de tiempo anda a la calle por eso mire pues Tacha, si los hijos uno quisiera educarlos como uno quiere pero a veces los hijos no se dejan vaya, uno puede llamarle la atención a sus hijos pero si ellos no se dejan uno entre más y entre más uno también ahí está ahí está uno no los va a dejar abandonados porque no hacen caso todos, todos, o sea tenemos errores tal vez no de nosotros sino que... por eso yo le dije yo no me creo que no tenga errores porque sí tengo errores pero en diferentes maneras que a veces no puedo educar bien a mis hijos vamos a derivar más para sacarle más a ustedes vaya, entonces usted basémonos eh... ¿cómo se llama? Odilia al tema principal ya para cerrar esto ¿verdad? con broche de oro ¿qué, digamos mensaje o consejo usted enviaría digamos para que para que esto ya no continúe digamos ¿de qué? de acerca del tema que estamos hablando más que todo de lo que la nora estaba diciendo ¿qué le aconseja a usted? tal vez a la... no se va la señora de Tacha no se va algo que usted vea mal de que Tacha diga algo pero ustedes se desquitan con la señora de él porque más que todo Tacha fue el que habló la señora no dijo nada el que da de hablar de su mujer porque mire si Tacha no se metiera con otras mujeres uno no dijera nada de de él y hablara mal de su mujer que su mujer aguanta los cuernos vaya si su hijo mire y si su hijo no fuera callejero no diera de hablar que usted no la educa pues cierto vaya entonces porque mire pues doña Lili aguanta los cuernos y los cuernos cada poco su hijo aguanta hambre y usted prefiere mandarle a no amigo no aguanta hambre quién sabe usted por qué anda de cumpleaños en cumpleaños pero te animó que todos los días va a haber cumpleaños va a haber desayuno almuerzo cena cumpleaños todos los días hay cumpleaños en diferentes casas y si no es una de que se mete hasta Wilder sabe que solo anda de cumpleaños en cumpleaños dice Wilder a mí me dijeron a mí me dijeron a mí me dijeron a mí te echa para atrás no a mí te echa me dijeron a usted también te echa no es que no yo estoy defendiendo te echa mira pues venid vos tenés a tus hijos van tus hijos en un cumpleaños aunque sea la paro vos no conoces a la gente donde hay cumpleaños vienen los niños se meten y viene uno a la ley viene uno uno con sus hijos no le va a gustar que la otra persona no le dé un plato de comida a nuestros hijos por eso mismo igual vos igual vos te echa pero mira yo ando trabajando como yo voy a estar detrás de mí y vaya por eso mismo y gracias a Dios que su mujer está en su casa cuidando sus hijos si hablan de mi mujer es porque yo doy lugar y si hablan de su hijo es porque usted va a entrar porque yo también doy lugar que no los puedo cuidar las 24 horas del día hay un motivo por el cual hablan de su familia pero su mujer también no aguanta va su hijo también aguanta hambre y que aguanta la mujer la mujer aguanta los cuernos que le ponen y va mi hijo dice que aguanta hambre y todo modo él sabe va pero es que pero no ya no está aguantando cuernos no va pero eso no importa ahorita ya se frenó no importa cuando ella mire el video y le va a moler a vos no te importa pero está a las nora no está viendo dónde se los pones con tal de seguir hablando pues sí de buen adelante voy a andar detrás de Tacha con la cámara y ahí ve con pruebas mire aquí están las pruebas las que hace Tacha pongale una amiga ahí de prueba a ver qué hace también puede lo que pasa es que como uno le está diciendo él ya se va a hacer más cuidado no hombre siempre caen siempre siempre va a ir a visitar siempre 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 que pasa que se hace para atrás usted nora que mensaje envía entonces usted ya dije ya no pero no se escuchó díganlo de nuevo bien ya dije ya que bueno bolín que sos bueno para dar consejos que consejo le das a la nora que consejo le das a Tacha pues este es bueno para hablar ajá yo lo que le no yo lo que no 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 es yo lo voy a decir no yo sé que yo lo he vivido yo me he trompezado si no te voy a decir algo porque no me he caído si te voy a decir no hombre yo sé que yo también cometí mis errores yo fallé mi matrimonio tengo hijos y es por eso por lo mismo que tal vez uno habla del hijo del vecino o del conocido o del amigo pero también uno tiene su retorno sin saber a los años cuando uno tenga sus 40 60 tal vez ya nuestros hijos ya son adolescentes ahí van a hacer los trompezos de ellos pero por qué ellos se trompezan porque nosotros andamos divulgando los errores de otros padres de familia es cierto entonces para que esto se termine deja estar ahí jalando los hijos y ella tu señora y tus hijos porque nuestros hijos no sabemos el futuro que les espera y los años vuelvo y te repito vuelvo y te repito que mal ejemplo le puede dar la bordilla a su hijo no le puede dar mal ejemplo porque ella que yo la conozco no es callejera de su trabajo para su casa de su casa para su trabajo pero como dice ella yo educo a mi niño pero no entiende entonces si a veces miran nuestros errores nuestros hijos y dicen yo no voy a ser igual que mi papá porque mala onda o no voy a ser igual que mi mamá porque mala onda yo sé que pelearon o algo así pero si tal vez uno no hace nada es por decir así es santo es tranquilo y todo a veces los hijos salen pedos si ladronazos mujeriegos hasta las hijas también uno no es así o pongamos que yo soy así como soy a mi me gusta chupar me gusta andar chingando me gusta quitarle los maridos a las mujeres los hombres casados me vale 20 tal vez yo soy yo soy así y tal vez mis hijos mis hijas no van a ser van a ver ese error en usted yo no voy a ser igual que mi mamá tal vez yo soy tal vez pongamos que yo no tomara yo no anduviera así como dice esta chava yo fuera decente y toda la onda no salga y tal vez mi hija hasta un bar se va a ir a trabajar entonces uno no sabe el más más adelante el ejemplo no hay que decir uno de que sus hijos los va a pagar es como Tacha Tacha tiene sus dos hijos su hembra y su varón pues si él es mañoso es mujeriego y todas las bautadas tal vez su hijo varón no va a ser así ahí está y tal vez la hembra puede ser peor o no puede ser así ahí está nadie sabe por eso le digo usted nunca hable de uno de mujer porque ni usted no hable de hombre de hombre no porque un hombre que se le quita con decir de mañón se le imagina lo que estaba diciendo la nora vos de que vos llegaste para otra intención supuestamente donde ahí con la mujer que tenés imagínate la nora pues si pues si por eso le digo pero nunca te dijeron papá es que a mí no me interesa pues vos le dicen vos le dicen que miras solo porque tal vez no se deja verguiar si así fuera usted cree que uno saliera adelante usted cree que hubiera apoyo para salir adelante pero porque la gente también le voy a poner de ejemplo si así fuera hubiera apoyo para salir adelante uno en familia dígame eso ay dios no diga contéste no pues si si así fuera vaya no hubiera nada pero porque entonces la gente anda hablando puede inventar un montón de cosas puede inventar un montón de cosas pero como vuelvo y le repito si así fuera usted creera que hubiera unión para que la familia vaya para arriba entonces póngase a pensar mire desde que gracias a dios nos ha ido bien hemos podido entre todos mire porque existe un respeto si yo entonces si yo como dice usted que tengo mis hijos abandonados entonces mis hijos los dos que tengo aquí no los tuviera aquí pero es que ya se hubiera muerto lo dice uno porque su mismo papá lo dijo vaya por eso porque lo dijo entonces yo le estoy diciendo que usted se quería volar a sus entrenadas porque la gente lo dice vaya por eso mismo por eso mismo entonces usted no hable para que no le saquen abrazos a mi no me interesa o sea a mi no me interesa a mi no me interesa saber de que ah que la nora que no sé qué pero como yo sé la verdad vaya usted no sabe la realidad de mi vida usted no sabe desde como todo lo que yo he pasado nadie ni Winder ni todos mis compañeros ni nadie nadie sabe lo que yo he pasado lo que yo he sufrido con mis dos hijos grandes que tengo ¿qué opinan ustedes de la esperanza está bien o no está bien esa pelea? pues sí porque ahí solo Dios sabe nada más la vida que uno viene ahí cae quien va ¿qué opinan ustedes está bueno o no está bueno esta pelea? porque mejor que se calme porque no sirve estar peleando y más que como dice la nora de que el hogar de Tacha no se ha derrumbado por el motivo que es una señora de hogar firme ella otorga todo ella piensa en sus hijos su familia es el pilar la base más principal del hogar ella pensó en sostener todo lo que se le venga encima ahí está ella firme ayudando ella como que si nada ha pasado porque no no todas las mujeres hacemos así de soportar todo lo que el hombre hace y deshace la mujer siempre está firme es porque es mujer de hogar en realidad cierto sí eso es el motivo pero por mí está malo de que siga con eso bueno vamos a ver eso aquí muchachos creo que se desahogaron un poquito ahora nora sí ya sin casa para más tarde la que no aguanta es la nora no tranquilo mucho llora si yo no lloro por causar lástima llorando ahí de por favor para qué si lloro para qué entonces si va a uno va a aguantar va a aguantar y no va a llorar pero al menos estoy llorando no estoy diciendo para causar lástima ni le estoy pidiendo a nadie tampoco aparte que yo estuviera mire me voy a poner a llorar y por favor por esa llorada me ayudan pues sí nada que ver tranquila bueno muchachos pero mire está hechase al tiro hablando solo no yo no me quedo hablando solo al final de todo esto creo que aclaramos una parte va de repente viene la parte de repente va pues entonces ahí estamos